Bienvenidos a una más de nuestras charlas pedagógicas. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre metas. Y tenemos como participantes a la técnica 101, turno matutino, y a nuestra jefe de enseñanza, Elizabeth. Si se pueden presentar, maestra, por favor. Muy amable, buenos días. Una vez más les agradezco la invitación de estar aquí con ustedes, aportando un poquito de nuestra experiencia en el sentido de esta estructura tan maravillosa que es el PT para nuestro trabajo diario. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Miguel Díaz Velázquez. Actualmente me desempeño como coordinador de asignaturas académicas en el turno matutino en la Escuela Secundaria Técnica 101. Gracias por la invitación. Maestro. Buenos días. Mi nombre es Oscar Mario González Hernández. Yo trabajo en la Técnica 101 como coordinador de actividades tecnológicas. Gracias por invitarnos a estas charlas pedagógicas. Y mi nombre es Silvia Torres, asesor técnico y supervisión del Área 3 Oriente. Bueno, entonces vamos a abordar el tema. Maestro Miguel, si nos quisieras explicar cuál sería la ruta metodológica para la construcción de las metas. Claro que sí. Principalmente nos hemos apoyado en algunos textos, el modelo de gestión educativa estratégica, el plan estratégico de transformación escolar 2006 y, por qué no decirlo también, los viernes de charlas pedagógicas. Iniciamos nuestra ruta metodológica en la construcción de nuestro plan estratégico de transformación escolar para la elaboración de metas con un diagnóstico inicial. Mismo que nos arrojó evidencias de cómo se encontraba el plantel en las cuatro dimensiones y a partir de ello empezamos a diseñar lo que son nuestras propuestas iniciales. Pasamos del diagnóstico inicial a construir nuestra misión de plantel. Es decir, cómo debe ser nuestro plantel después de los resultados del diagnóstico inicial. Después de la construcción de la misión pasamos a la visión, lo ideal, lo que soñamos, lo que queremos ser a futuro. Con estas dos fases pasamos ya a los compromisos de todos y cada uno de los actores que participamos en la Escuela Secundaria Técnica número 101 y obviamente acompañado por los valores. Esta es la parte filosófica de nuestro plantel. Pasamos para llegar a las metas, antes de llegar a las metas pasamos a la construcción de objetivos. Estos objetivos nos apoyamos con estrategias, estas estrategias que nos van a llevar al logro de las metas. Y pasando a las metas, nosotros las metas las definimos como la concreción de la planeación, esta que nos va a llevar a concretar lo que queremos. La construimos con un qué, pero además algo muy importante es que estas metas son medibles, pero también observables. Entonces, de esta manera es como iniciamos nuestra ruta metodológica para la construcción de nuestras metas. Muy bien maestro. Maestro Oscar, ¿nos puedes compartir cuál ha sido la experiencia al interior de la escuela en la construcción, tanto del objetivo, las estrategias y las metas que van a trabajar? Sí, desde luego que sí. Fíjate que aquí en el plantel, bueno, pues inicialmente lo mencionaba el maestro Miguel, uno de los aspectos más relevantes es la participación colectiva. Esta participación colectiva nos permite a todos los integrantes de la comunidad, pues involucrarnos y comprometernos en la consecución de estas metas. Desde luego un aspecto muy importante y del que parte todo es la autoevaluación. En el caso de nuestra escuela, nosotros observamos que uno de los aspectos en los que requeríamos incidir era en que los aprendizajes de nuestros alumnos fueran de mayor provecho para ellos. En este sentido, el colectivo decidió, a partir de este autoanálisis, plantearse como objetivo principal, entre otros, el fortalecer las competencias lectoras. Estas competencias lectoras, pues pensamos, nosotros consideramos que iban a permitir que los alumnos tuvieran un acceso a conocimiento de mayor complejidad. Bueno, esto nos planteó, nos llevó a plantearnos distintas estrategias. Para alcanzar este objetivo de fortalecer las competencias lectoras, las estrategias que nos pusimos en primer momento fue el de que utilizáramos nosotros las aulas que tenemos instaladas en los salones, perdón, las bibliotecas que tenemos instaladas en los salones. Otra de las metas fue establecer 18 círculos de lectores para que los chicos pudieran involucrarse en lo que es la lectura y posteriormente leer en todas las sesiones de nuestras clases, cinco minutos al inicio. Muy interesante porque entonces es una participación en colectivo. Maestro Miguel, nos podrías comentar acerca de a qué retos, obstáculos o qué fortalezas has encontrado en la construcción de estas metas. Claro que sí, yo creo que los facilitadores internos que nosotros podemos considerar, lo que nos ha apoyado, lo que nos ha ayudado a conseguir hasta el momento nuestros propósitos, es la responsabilidad, la participación de todos y cada uno de los que conformamos el colectivo en la escuela. Sí nos hemos enfrentado con algunos obstáculos, ya estamos trabajando para subsanar esta situación y una de ellas es principalmente que, bueno, estos círculos de estudio de los que hace mención el profesor Oscar, se realizan en contraturno o a la hora del receso. A la hora del receso no tenemos tanto problema, esta actividad se realiza de manera voluntaria, creemos que esto es más de convicción que de condición y que se están viendo los resultados. Tan se ven resultados que quiero comentar que en estas reuniones que tenemos con padres de familia, se han acercado para comentarnos realmente el impacto que ha tenido el hecho de que nosotros implementemos estas estrategias y lo llevan a casa, solicitan ya hoy en día a algunos alumnos, a padres de familia que hagan ese acompañamiento. Otro de los obstáculos que nosotros vemos al hacer la actividad en contraturno, estas actividades de círculos de lectura, es que no contamos con espacios para estar turno matutino en el turno vespertino, por obvias razones, por la plantilla, por la cantidad de alumnos que ya se tienen en el turno vespertino. También estamos viendo la posibilidad hoy en día de que los espacios que dejan los alumnos al pasar a los talleres se han ocupado por los nueve círculos de lectura restantes que nos faltan para lograr nuestra meta. Muy bien, suena muy interesante. ¿Qué nos pueden decir acerca de la percepción de los alumnos en torno a estos círculos de lectura? Pues sí, mira Silvia, fíjate que en nuestro caso los alumnos nos han comentado, cuando pasamos a ver el trabajo de los círculos de lectura, que el ver a los otros compañeros leyendo, el ver que eligen ellos y disfrutan de este proceso de lectura, el ver que les ha ayudado a ellos a poco a poco mejorar su desempeño en las clases, los ha motivado a irse integrando, pero no queda ahí. Sí, también nos han comentado ellos que incluso en casa les han pedido a los papás para que en sus propias casas ellos se pongan a leer, incluyen a los demás familiares y ellos mismos empiezan a ejercitarse ya como promotores de estos círculos de lectura, pero ya en sus hogares. Muy bien, entonces ha trascendido de la escuela hacia la familia, hacia la comunidad. ¿Y qué nos pueden comentar acerca del impacto que ha tenido entonces esta meta que tienen de la comprensión lectora en torno a lo que es el aprendizaje? Creemos, cuando iniciamos esta aventura en la Escuela Secundaria Técnica 101, empezamos con objetivos bien claros y uno de ellos era que nuestros alumnos se quedaran en sus primeras opciones. Para ello, obviamente tenían que lograr estos aprendizajes, es decir, creemos nosotros que… y estamos apostando a la comprensión lectora, a la comprensión lectora ya que una vez que podamos desarrollar en el alumno la competencia de lectura mediante la rapidez, la fluidez y la comprensión lectora, creo que tendremos mejores resultados. A eso estamos apostando, a que nuestros alumnos, con base a que puedan interpretar los textos continuos, discontinuos y mixtos, puedan tener las herramientas para adquirir estos aprendizajes. Muy bien, ahora, al interior de la escuela, ¿cómo ha sido la construcción, la participación en torno a la meta? Pues mira, déjame decirte que algo muy interesante ha sucedido, ¿no? El hecho de que todo el colectivo nos vayamos involucrando en la construcción de las metas, nos ha permitido integrarnos en equipo, nos ha permitido ver la relación que existe entre los directivos, los coordinadores, sus directores y los docentes, y esto ha permitido que todas las academias estén participando, es decir, no solamente la Academia de Español está llevando a cabo estos círculos de lectura, aquí se han involucrado las demás academias, Español, Matemáticas y sobre todo también, aquí quiero hacer hincapié también, se han incorporado lo que son los laboratorios tecnológicos en el uso y aplicación de estos círculos de lectura. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo te puedo decir que el trabajo colegiado ha arrojado mejores frutos, nos ha permitido comprometernos para que salgan adelante estas metas y lo que nos falta por alcanzar, estamos seguros de que lo vamos a lograr. Y también déjenme comentarles que la técnica 101 nos va a compartir un video muy interesante sobre este trabajo colegiado. 7, 30, 101... Hoy vamos a empezar un libro nuevo que se llama Persona Normal de Benito Taiz. El nivel de la torrente ha subido tanto que ya está por encima de sus tobillos. La muchacha intenta mirar sus zapatos ungidos en el agua y una sonrisa resignada como una mueca atraviesa su rostro. Llueve y el pavimento ha desaparecido en la torrente. A lo lejos se ve una torcha que avanza por el medio de la tierra. Zigzagrante. El agua no la apaga, es como si por lo contrario el fuego se animara, se volviera más poderoso. Pero además, como yo tengo volumen, no me pierdo. Lo que dentro de las metas del PT está fortalecer las estrategias lectoras y uno de ellos es la formación de círculos de lectura, pues para que de alguna manera los muchachos vayan adquiriendo el gusto por la lectura, vayan compartiendo sus experiencias con los libros que ellos han leído y nos puedan comentar cómo les han ayudado en su vida cotidiana y se puedan sumar alumnos a este círculo. Otra meta es la lectura de cinco minutos al iniciar cada sesión de su clase y estamos también trabajando para fortalecer esta dinámica de lectura en casa. Todas estas actividades deben estar plasmadas en nuestro plan anual de trabajo, en nuestro quehacer diario. Finalmente la meta es que los chicos tomen el gusto por la lectura y que no sea nada más aquí, sino que se sumen más círculos de lectores, que sean 18. Pues me ha desarrollado, aparte de comprensión lectora, me ha enseñado, sería así como al ponerse a estudiar un diccionario porque hay palabras que desconocemos a veces totalmente y entonces esto también nos ayuda tanto a comprensión como a razonamiento y expresión también, porque pues leer en voz alta nos ayuda. Entonces a mí me gustó como leía a mi compañera y pues dije, ¿por qué no? Tengo tiempo libre y dije, ¿por qué no? Tengo tiempo libre, ahí está haciendo esa lectura. En mi casa les he invitado a mis papás a que participen conmigo, ya que al fomentar la lectura le enseñamos a mis primos a los más chicos para que les vaya llamando la atención. Los libros que nosotros estamos utilizando en lo que es el círculo de lectores han sido la biblioteca que se tiene en la escuela, los libros que se tienen en particular en cada salón y que de ellos nos apoyamos igual para poder leerlos. ¿Qué les pareció el video? Bien rico. Bueno, ahora en torno a este ejemplo que nos está dando la técnica 101 de lo que es el impacto de la comprensión lectora en el aprendizaje del alumno, maestra Elizabeth, ¿nos puedes compartir cuál es tu experiencia como jefe de enseñanza? Bien, les repito, o mejor dicho les digo mi nombre completo, soy la profesora Elizabeth Espinosa Mendoza y actualmente estoy como jefe de enseñanza de física. En el trabajo que se realiza en las escuelas, es importante que nuestros compañeros docentes se den cuenta de que la comprensión lectora nos afecta a todos, independientemente de la asignatura que estemos dando. Todos nosotros fuimos formados y si no hubiéramos tenido una comprensión lectora no estaríamos aquí. Entonces, es muy importante que todos nuestros alumnos, esto más que nada es para, o redunda en ese aprendizaje que necesitamos fomentar como docentes con los niños. Los otros dos docentes necesitamos que esa comprensión lectora ya forme parte de nuestro trabajo cotidiano, no es moda, es una necesidad presente. Y como jefatura, cuando yo voy a hacer una visita de supervisión y asesoría técnico-pedagógica, lo que hago es propiciar también en mis docentes o fomentar que esa comprensión lectora esté integrada totalmente en las actividades o estrategias de enseñanza-aprendizaje. Que no se deje a un lado. Y como jefe de enseñanza, tratamos en este caso en especial, aunque esta es una meta que escogió la Escuela 101, apoyar a las metas que pedagógicamente hayan escogido las escuelas para superar o para lograr sus objetivos. Tratamos de darles el apoyo necesario. Pero en comprensión lectora debe de ser algo ya cotidiano, debe de ser algo habitual. Fíjate que les quiero hacer referencia que la técnica 73 dice que a través de la comprensión lectora, esta manera permite al estudiante consolidar sus aprendizajes. Entonces, pues también yo creo que lo han vivido. Bueno, les quiero compartir que yo en el área 3, supervisión, tanto los asesores técnicos como los inspectores generales, pues estamos en la misión de acompañar a las escuelas precisamente en lo que es la construcción de su PETE y el PAD. Para eso se han implementado algunas reuniones con los directores, los subdirectores y ambos coordinadores, precisamente para que vayamos de la mano y no sea tan difícil la construcción tanto de los objetivos, las estrategias y las metas, que redundan a fin de cuentas en un aprovechamiento escolar, que es lo que se tiene ahorita en miras en esta escuela. Les quiero hacer una pregunta, maestro Oscar, que nos manda precisamente la técnica 73, que dice, para los laboratorios de tecnologías, ¿cómo abordarían la estrategia de comprensión lectora y qué sugerencias les pueden compartir? Bien, mira, de entrada, bueno, aquí nosotros estamos fortaleciendo las competencias lectoras, dentro de la cual se incluye lo que es la comprensión lectora. También abordamos lo que es la fluidez y la velocidad. ¿Cómo lo hacemos en los talleres? Primero que nada, sabemos que las metas se tienen que ir jerarquizando y priorizando. Lo primordial fue que en cada uno de los laboratorios de tecnología estuviera a disponibilidad de los docentes un acervo bibliográfico del cual ellos pudieran partir para poder generar este trabajo con la lectura. Posteriormente, los maestros, aquí tenemos la bondad en la técnica 101, de que nuestras sesiones son de las cuatro horas continuas en el caso de las tecnologías. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, como la meta era leer cinco minutos al inicio de cada sesión, los maestros pueden decidir si juntan los cinco minutos de cada sesión en un periodo de 20 minutos, lo cual les permite hacerlo más extendido. ¿Qué hacen los jóvenes? Entonces, eligen un libro que van a leer de manera voluntaria en el grupo, este libro los jóvenes lo comienzan a leer en una lectura comentada, compartida, lo van rolando y una vez que se está por terminar estos 20 minutos, los mismos chicos comparten qué fue lo que entendieron de este libro. Además, los chavos realmente se han interesado tanto que han comenzado a aportar ellos mismos bibliografía para incrementar el acervo bibliográfico que se tiene en los laboratorios. Muy bien, entonces ha sido muy importante esta meta que ustedes han estado trabajando. Ahora, ¿nos pueden compartir cómo ha sido la medición de esta meta? ¿Cuál ha sido su apreciación en torno al trabajo que llevan? Claro que sí, cuando mencionamos que nuestras metas son medibles y observables, les quiero comentar que nos apoyamos con indicadores. Pongo un ejemplo, nosotros queremos lograr el 90% de la comprensión lectora apoyado en las planeaciones de los maestros, para poder medir el porcentaje de… en cuanto llegamos, estamos haciendo de la siguiente manera. Cantidad de planeaciones que consideran la comprensión lectora por 100, entre la cantidad de maestros que tenemos en el plantel y con esa fórmula nosotros medimos nuestras metas, profesora Silvia. Muy bien, la técnica 30 nos pregunta que si este círculo de lectura que están haciendo en casa, ¿lo pueden evidenciar los alumnos? Claro que sí, fíjate que hemos tenido la posibilidad recientemente en las reuniones en las que acuden los padres a la firma de boleta, de preguntarles precisamente porque ellos tienen que estar involucrados en lo que es la consecución de las metas. Primero que nada, saber si ellos están conscientes de que es parte de ellos también la responsabilidad de ayudarnos a hacer este círculo para que en casa se le dé seguimiento. Esto no es trabajo nada más de la escuela, también es trabajo en casa. Los mismos padres en esta reunión de trabajo nos han comentado que ellos ya han comenzado a seleccionar a propuesta de sus propios hijos diferentes lecturas para poder comenzar ellos estos círculos de lectura en su casa. Bien, ¿y cuál sería la situación actual ahorita en el seguimiento de esta meta? Bien, mira, actualmente la escuela de los 18 ciclos de lectura que se planteó tener al concluir este ciclo escolar, tiene ya 9 concretados, ya 9 trabajando de forma consistente, constante. La otra meta que nos planteamos fue la de las 18 bibliotecas de aula usándose eficazmente, esto quiere decir que los libros no nada más estén en el plantel, sino que puedan ser prestados a los jóvenes, que los conozcan y que nos dejemos de preocupar un tanto en si se van a extraviar o no los libros, preferible que se estén usando los libros. Finalmente se están tomando medidas para hacer este préstamo mediante su credencial. Y por último, la meta de la lectura en 5 minutos al inicio de cada sesión, esta podemos decir que se ha concretado ya en un 80% de las sesiones que tienen los maestros. Ese 20% que nos resta, básicamente es a veces por la sobresaturación de actividades que ya tienen los docentes y bueno, finalmente hay que ir también involucrando a los demás maestros para que se vayan haciendo su espacio y formen sus estrategias para tener este momento de lectura. Muy bien, aquí nos mandan una pregunta que la técnica 69, donde nos dice que cómo saber, cómo poder medir la meta. Sí, comentaba anteriormente que tenemos una fórmula de cálculo, que es lo que se pretende lograr por 100 entre la cantidad de participantes, de esta manera nosotros calculamos la meta. Bueno, la técnica 44 dice que es un buen trabajo de toda la comunidad escolar, que se ven que los alumnos ya la lectura la hacen fluida. Les mando saludos, la técnica 70, la 30, 74, 69 y la 69 nos pregunta que cuál es el libro o cuáles son los libros favoritos en la técnica 101. Bueno, pues fíjate que uno de los libros que más me comentan los maestros que les agradan a los chicos es el de la panza del teposteco, ese lo leen con mucha frecuencia, está muy muy acorde a la edad de los estudiantes, muy fácil de leer. Algunos otros que también me ha sorprendido un poquito son el de Cocinando con Einstein y el manual de sobrevivencia, esos son de los libros que son de mucho gusto entre los jóvenes. Muy bien, la técnica 74 nos dice que la lectura es la base de la formación de un individuo pensante, entonces nos hace reflexionar y nos dice la técnica 73 que el video aparte de rico y motivador es fácil de llevar a cabo. ¿Qué recomendaciones les harían a las otras escuelas, a las demás escuelas para perder ciertos temores quizá de implementar una meta involucrando a los alumnos y a los padres de familia? ¿Qué recomendaciones nos podrían hacer? Primero yo creo que sí es importante considerar que diseñar un plan estratégico no es sólo un trabajo burocrático, yo creo que cuando diseñamos un plan estratégico como el que se está llevando a cabo, pero además que se está evaluando y que se está involucrando toda la comunidad, es muy enriquecedor y además porque el profesor, el colectivo se siente partícipe de los logros, también por qué no decirlo de algunos fracasos. A medida que no veamos esta planeación estratégica como un trabajo burocrático, creo, estoy convencido, lo estamos viendo, se pueden lograr muchas cosas. Además, sí me gustaría mencionar también, en este caso la aportación decidida en lo que es el liderazgo del cuerpo directivo. El cuerpo directivo aquí juega un papel muy importante, somos los primeros que tenemos que tener claro hacia dónde queremos llevar a la escuela, a partir de nuestro compromiso personal como directivos, es comenzar a involucrar a lo que es todo lo que es nuestro colectivo, los docentes son líderes en sus grupos, tienen que ser líderes en sus grupos para que ellos mismos puedan poco a poco integrar a los jóvenes. Lo vimos en el video, estos chicos que están en este ciclo de lectura, ellos mismos han comenzado a invitar a otros jóvenes, ellos son los que van a ser el detonante para que esos ciclos de lectura que nos falta por formar, se vayan concretando, pero ya no nada más liderado por nosotros, sino también por los propios alumnos. Sí, es muy importante aquí considerar que, como bien dijiste hace un momento, la academia de español generalmente es la responsable de la lectura, y aquí en el ejemplo que nos mandan es una asignatura diferente, que es historia. Entonces, es una experiencia muy enriquecedora y lo que los tiempos actuales nos demandan. La técnica 60 hace un comentario y quisiera que ustedes comentaran acerca de esta apreciación, dice, muchos alumnos creen que leen, pero no ponen atención y los padres deben reforzar. ¿Ustedes cómo ven este problema o una situación? Para nosotros ha sido muy importante observar que los alumnos vean su avance, es decir, al momento que empezamos a medir fluidez, rapidez y comprensión lectora, el niño se siente motivado, pero es bien importante partir de un diagnóstico, de cómo se encuentra el alumno, los alumnos y cómo se va avanzando en ese proceso, a partir de la ejercitación, a partir del trabajo, a partir de lo que se está haciendo en la escuela secundaria, lo que hemos comentado. Bien, aquí la 101 nos comenta que el trabajo en equipo y la integración de todas las academias en el desarrollo de competencias lectora ha sido fundamental en el logro de esta meta. Claro que sí, fíjate que este trabajo en equipo no queda nada más circunscrito a lo que es el plantel. Aquí, como tú me lo mencionaste, la coordinación de zona 3 Oriente ha comenzado también a tomar ya estas estrategias para comenzar a jalar, a liderar lo que son los desarrollos de los PETES en la zona. A raíz de estas reuniones que tuvimos de trabajo con los supervisores de zona, nosotros vimos la necesidad de integrarnos, director, subdirector, coordinadores y alinear nuestros planes anuales de trabajo para que estos planes reforzaran la concreción de los PETES en la escuela. Esto nos llevó a conocer no nada más la parte que me toca a mí, sino la parte que le toca a los demás compañeros y eso permite potenciar los resultados. Así es, aquí una pregunta muy interesante, dice la técnica 56, dice ¿Los padres de familia han participado en los círculos de lectura y cuál es el tiempo que se debe considerar en un tiempo de círculo de lectura? Quiero hacer también un comercial y hacer una atenta y cordial invitación a los padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica 101 y a las escuelas hermanas, que si tienen a bien visitarnos la próxima semana, tendremos nuestra semana de la lectura, en donde tendremos café literario, tendero literario, cine, entre otras actividades. Nosotros creemos que si antes de iniciar cualquier sesión de clase, leemos cinco minutos, si estos cinco minutos los sumamos a la semana, por ejemplo si es en español cinco horas, tendremos 25 minutos a la semana, si es al mes ya son 100 minutos y creo que en la medida que vayamos ejercitando la lectura, podremos lograr lo que pretendemos. Sí, y la técnica 22 nos dice que pues sí, es un reto, hay que empezar a trabajar con los alumnos, profesores, los directores y pues darle la importancia porque pues no pasa nada, es un trabajo colérgico, comentábamos, hay que romper ese temor de involucrarnos a todos. Una pregunta que quizá a una escuela no le quedó muy clara, dice que las sesiones de cuatro horas en las asignaturas tecnológicas, no es mucho tiempo para la lectura, que si no sería antipedagógico, ¿cómo es la dosificación en un espacio de cuatro horas? Sí, bueno mira, desde luego no son las cuatro horas para la lectura, las sesiones en las escuelas en especial en lo que es el área de laboratorios tecnológicos, bueno pues pueden variar en sesiones continuas de tres horas la sesión de tecnología o en cuatro horas, dependiendo de la escuela. De esas cuatro horas nosotros estamos destinando cinco minutos para la lectura, cinco minutos por cada hora, por cada sesión, los maestros dependerá, porque también esto no tiene que ser algo cansado para los jóvenes, es decir, dependerá de la dinámica del grupo, ellos podrán decidir si hacen estos cinco minutos haciendo las pausas correspondientes al inicio de cada sesión o si toman los 20 minutos de corrido dentro de este lapso de cuatro horas, es decir, sólo se leen 20 minutos por cada ocasión en la que se asiste al laboratorio tecnológico. Muy bien, entonces se va dosificando el tiempo. ¿Alguna otra aportación maestra en su experiencia como jefe de enseñanza? Mire, nada más recalcar la planeación de nuestros compañeros docentes, es donde se ve reflejada de primera instancia que están incluyendo comprensión lectora dentro de sus actividades. Es muy importante y vuelvo a reiterarlo, porque no corresponde únicamente a profesores de español, somos todos, en todos nuestros puestos, en todos nuestros niveles, todos tenemos que participar en una mejoría de esa comprensión lectora, no necesito separar mi asignatura de la comprensión lectora, tenemos muchos textos vinculados a cada una de ellas que son muy ricos, muy adecuados a la edad de los niños y sobre todo que tenemos en bibliotecas o libros del rincón o bibliotecas del aula que ya tenemos en los planteles. Hay que aprovechar el material, no hay que dejarlo encerrado, presten, hagan cajitas viajeras a los salones, lo que sea necesario para que los niños de veras aprecien ese material que tienen ahí. Bueno, pues nada más resta comentar que es una experiencia muy rica lo que es la comprensión lectora, el trabajo colegiado y pues muchas gracias a la técnica 101 por compartir nuestra experiencia, gracias maestra Elizabeth y nos esperamos en la próxima semana a otra charla pedagógica. Buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!